Vino una escribana en la mañana temprano, cerró el portón, en la puerta, con orden de la empresa, quedando dos compañeros adentro, dos Walder Schumann y Omar Luna, quedando adentro. Bueno, hoy fuimos al ministerio, fuimos a todos lados, como siempre en estos tiempos, nadie habló con nosotros, nadie quiso darnos una respuesta favorable. Y bueno, compañeros decidieron entrar, entraron, o sea, entraron nosotros adentro. Y bueno, la policía, con una orden del fiscal Casa, nos quiso desalojar, o sea, inició un operativo de desalojo, cerrando todo el barrio, para que no pudiéramos salir ninguno. Pero bueno, gracias a la gente que nos apoyó y a tener un buen diálogo con Casa, mañana, se logro que mañana tengamos que ir los tres delegados a hablar con el fiscal Casas, quien ordenó que se levante el operativo y ordenó al señor Cornu, que es el presidente de la empresa, a tener un diálogo con nosotros. Para nosotros es un paso muy importante sentarnos a hablar con la empresa, porque nosotros acá estamos para pedirnos que nos paguen los que nos deben, cuidar nuestra fuente de trabajo y hacer que la empresa ande, porque allá adentro tiene 10.000 toneladas de trigo, tiene harina que se está pudriendo, cuando tiene un país que hay hambre. Me imagino que con lo ocurrido esta noche seguramente los sorprendió, no solamente a vos como delegado, sino también a todos los trabajadores. ¿En algún momento pensaron que iban a llegar a este punto de traer a la policía, traer a un escribano para desalojarlos en una toma pacífica? No. Sinceramente yo como delegado y como todos mis compañeros, pensábamos que no íbamos a sentar a dialogar y que nos pagaran los que nos tendrían que pagar va a tardar en septiembre. A nosotros la última vez que nos pagaron fue la primera quincena de agosto. O sea, compañeros decidieron subirse a la terraza del Silo, tienen 80 metros, para que no nos desalojaran, y bueno, nosotros con mi otro compañero delegado y compañera de la señora Gladie de Comisión de Mujeres, decidimos quedarnos afuera para mediar y tratar de llegar a un diálogo y a una negociación y bueno, salió, digamos que salió bien. Es una empresa que es emblema para el barrio, seguramente, para ustedes también. Más de 50 años trabajando esta fábrica, funcionando en la zona sur. ¿Y ustedes cómo toman esta situación que se ha venido empeorando ya desde hace 7 meses cuando fueron despedidos sus compañeros? No, nosotros, la empresa, para nosotros, imagínate, yo tengo 20 años acá adentro. La empresa acá se inaugura en el 78, así que para nosotros pasamos más tiempo acá que en tu casa. Y tenemos compañeros que ya directamente son amigos. Somos todos de la clase trabajadora, digámoslo así. Y el empresario que, todo bien, vos sos el dueño, pero yo soy el que pongo el trabajo. Entonces, esto es algo que va adelante de los dos lados.